en Nueva York. Muchos, muchos famosos pasaron por esta alfombra roja, ¿verdad? La gala del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Bueno, vamos primero con el rapero Lil Nas. Él llegó y tuvo un cambio así, tres cambios. Llegó primero con esta capita, ¿verdad? Después llegó ahí, quedó ahí tipo Robocop, ¿verdad? El super traje llega con una capa de la realeza, luego se quita para revelar un traje dorado de armadura de Versace, que escondía debajo un body de lentejuelas. Así que al final este rapero muy, muy conocido. Kim Kardashian también estuvo y llamó muchísimo la atención. Mirá lo que se puso. Así llegó Kim Kardashian a la meet gala. Obviamente miles de memes después de esto. También estuvo Serena Williams, la tenista mute, estuvo también. Ella llamó la atención con un mono de Gucci debajo de una capa de plumas que llegaba hasta el suelo. Para el lunes me trae esto, César. ¿Sabes quién reapareció acá? Rihanna. ¿En serio? Rihanna, que hace rato nos hace música, se dedica ahora a venderle en la cacería. Repareció en la meet gala y llamó bastante la atención. ¿Cuándo es el Papa? En 2018. ¿Y dónde está? Ella estaba con su novio. ¿Pero yo no le veo al Papa? Esa Rocky, Rihanna. ¿Por qué no ven? No entienden de moda. ¿Ustedes por eso no van a ver? El Papa dice Pelu. ¿Sabes quién estuvo también? Maluma. A lo mejor, espera un poco, a lo mejor porque cuando vos visitas el Vaticano al Papa, tenés que estar de negro. Sí, sí, sí. Bueno, y Maluma, amigo, ¿por qué? Maluma. Maluma estuvo en la meet gala y él, perdón, llegó con Donatella Versace. Que de hecho, ella lo vistió Maluma. Viste que la temática era moda americana y él representaba al cowboy americano. También estuvo J Balvin. ¿Qué? Ay, sí, mira el meme que hicieron después del... Mira, quién estuvo en la meet gala, Rubén el pionero también. Ay, Rubén, sí. Y otro que estuvo también vestido por Jeremy Scott es J Balvin, colombiano. Estuvo también formó parte de la meet gala. Mira el diseño que tenía, se cubrió todo el rostro. Después mostró que quedó todo irritado porque tenía miles de collares. Pero escúchame, si acá Freddy quedó irritado porque hubiera el partido el otro día, todo el cuello rojo. Bueno, es esta. Diste Freddy que no soy el único. Totalmente. Diste Freddy.